Un partido realmente complicado, al final victoria, sufrida, pero creo que estos partidos son los que se disfrutan porque se ven la entrega de todo el equipo. Pues eso es el trabajo de la semana, también la motivación que nos da siempre el cuerpo técnico, siempre nosotros nos apoyamos, si un equipo, si uno de los compañeros pierde o tiene algún error, siempre nosotros nos hemos caracterizado por apoyarnos, dar siempre todo por el compañero, porque el compañero sabemos también que nos va a respaldar en otras jugadas o en otros momentos, y eso se caracteriza de este equipo y supimos remontar. Sí, nos motiva muchísimo, son dos partidos ya ganados, entonces sabemos que cada partido es muy distinto, muy complicado, y el Tigre va a ser más que complicado, va a ser muy lindo de jugar, hay muchos que de tiempo estamos jugando y va a ser una alegría volver a pisar ese estadio de Hernando Siles y entregar todo nuevamente.